La Bamba va a pasar hoy de la arena, la arena, la dama a calamar y hacer Con ese cuerpo a sirena vamos revolcando la arena Mami fue que no te la muera, no te la esperas Por la tuve esa cadera, dale me dejo, me dejo Yo ahorita no tengo tiempo, no te lo entiendo Te tiran a los ojos y me quedo bien La Bamba, la arena, la arena La Bamba, la Bamba, la Bamba, la Bamba, la Bamba ¡Suscríbete al canal!